Ya llegó, Puma Energy, la empresa global de energía, lanza en el mercado del Perú Puma Lubricants, una de las líneas de lubricantes más avanzadas con un nuevo nivel de calidad y que ofrecen el más alto rendimiento del mercado. En el evento se presentó el completo portafolio que ofrece Puma Lubricants, su nueva fórmula elaborada con los más recientes avances y tecnologías de básicos y aditivos de la mejor calidad que promueven un mayor desempeño, máxima protección y menor consumo de gasolina para las diferentes necesidades de los vehículos y la industria. Nosotros iniciamos aquí en Perú como Puma Energy en noviembre de 2015, la verdad que vemos a Perú como un gran potencial, es un mercado bastante interesante, muy competitivo y con bastante apertura hacia lo que es la inversión, entonces obviamente decidimos entrar en el mercado peruano en noviembre de 2015 iniciando con lo que es combustibles, hoy aquí estamos ya haciendo el lanzamiento de lo que es lubricantes también y pues eso estamos creciendo y buscando nuevas oportunidades para el mercado peruano. Casi todas las marcas que han venido entrando en los últimos años han entrado a competir solo en el segmento de precios y se están aglutinando muchas marcas abajo peleando por precios, pero marcas de calidad a muy pocas y las marcas de alguna manera que se venden por calidad han dejado de invertir. Nosotros entramos para romper digamos esa barrera, queremos entregar un segmento intermedio producto de la más alta calidad pero un sector intermedio de precios, hoy ya tenemos productos para automóviles, para camiones, para motos, para industria, desde productos para motor, transmisión, sistemas hidráulicos, líquidos de frenos y refrigerantes, realmente coberturamos todo el mercado y todos los productos. Vienimos con Puma con nuevos conceptos en estaciones de servicio, en lo que es tiendas de conveniencia, estamos trayendo nuevos conceptos de lubricantes, traemos productos de muy alta calidad, hoy en día estamos importando producto diésel con altísimos estándares de calidad, con 15 partes por millón de azufre, que ha tenido una acogida muy buena en el mercado peruano, especialmente con nuestros clientes transportistas. Tenemos un plan de 180 estaciones de servicio en un periodo de 5 años aproximadamente, bueno estamos buscando nuevas oportunidades, también hoy en día contamos ya con 200 clientes en lo que es industria y obviamente estamos penetrando ya en el mercado minero también, hoy ya suministramos a distintas minas y bueno como bien explicó Iván en la conferencia, pues tenemos ya una gran gama de transportistas trabajando con lubricantes Puma. Los invito a probar Puma Lubricants, una nueva marca en el mercado con los más altos estándares de calidad, no tienes que pagar el precio más alto y tu motor te lo va a agradecer, haz el cambio.